En la UCA se realizó la misa para despedir los restos de su ex-rector, Juan Bautista Rien. Hasta ahí llegaron sus familiares y diferentes personalidades nicaragüenses. Luego se le realizó un homenaje en el Salón de los Cristales del Teatro Rubén Darío. La titular del Ministerio de Educación anunció que se decretaron tres días de duelo nacional en todos los centros educativos públicos del país. Realizó grandes aportes al proceso y desarrollo y transformación de la educación nicaragüense, participando activamente en la Cruzada Nacional de Alfabetización, la consulta popular sobre fines y objetivos de la nueva educación, la transformación curricular, la elaboración de los primeros planes de desarrollo educativo. Personalidades del ámbito de la educación destacaron el importante aporte que realizó a Rien. Sobre Juan Bautista Rien se pueden escribir y decir muchas cosas y muchas páginas para situarles en el lugar de los imprescindibles para la educación nicaragüense y latinoamericana. No obstante, el más grande legado que deja a su hijo Juan Bautista, a Giovanna y a sus colegas, compañeros y amigos y hermanos, es su coherencia. El producto que él logró hasta este momento, y estoy seguro que va a seguir logrando más, porque él tiene muchos discípulos, él tiene una cantidad de apóstoles inmensa de la educación que todos están velando por la calidad de la misma. Yo pienso que es un gran hombre, un gran ejemplo, un ejemplo a seguir permanentemente. Su pensamiento y sus anhelos de tener siempre una educación de calidad debe ser compromiso de todos nosotros continuar impulsándola. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, el mundo puede llenar la llenada de otro mundo. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, el mundo puede llenar la llenada de otro mundo.